Bueno chicos, antes de empezar con este vídeo, quería pediros que me siguierais en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que está pasando por mi canal. Ya sea información de futuros vídeos, directos, sorteos, etc. En la descripción estarán todos los links. Tengo cuenta Twitter, ahí pongo todo lo que voy a hacer en futuros vídeos, directos y mil opiniones de cualquier cosa que no esté relacionado con YouTube, ya sea opiniones políticas o de videojuegos. También tengo cuenta Facebook, que es casi más de lo mismo que Twitter, solo que lo uso menos, pero bueno, ahí está. También tengo un canal de Twitch donde subo directos de juegos más de nicho o juegos retro que no suelo traer en mi canal, así que echadle un vistazo. Y también tengo un server en Discord donde hablo con vosotros compartiendo memes o información exclusiva del canal. Y ahora sí, empecemos con este vídeo, chavales. Bien, ¿qué pasa chavales? Subir para aquí es de un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo para el canal y como veis estoy en un nuevo capítulo de Criatures 2, que en el capítulo anterior, pues, conseguimos pasar gran parte de lo que viene siendo la zona del metro. Y tengo que deciros que he tenido que volver a jugar desde el principio, desde el metro, ¿vale? O sea, desde el principio del metro hasta aquí porque cuando guardé, guardé, parece ser que aquí, entonces, cuando cargué la partida estaba el hombre, pues, bugueado aquí y no podía, pues, andar. Entonces, pues, he tenido que hacer de nuevo la pantalla. Pero bueno, no pasa nada, así que vamos a seguir por donde lo dejamos en el capítulo anterior. Vale, ahora este está, este bicho, que por cierto, es muy fuerte, como si no los habéis notado. Pero bueno, creo que este es nuevo. O a lo mejor me he enfrentado a alguna que otra vez. Pero bueno, es bastante fuerte. Así que bueno, vamos a ver. Vale, es muy fuerte. Vale, parece ser que no le afecta los poderes, parece ser. Vamos a pegarlo en tiro. Vale, me ha dejado bastante mal porque es muy fuerte. Es decir, parece ser que la congelación, pues, no le ha hecho efecto. Así que, bueno. Vale, aquí ni nada. Y aquí, vida. Perfecto. Sí, bueno, es que me tenían que dar vida porque, madre mía, la paliza que me ha metido es un monstruo nuevo. La verdad es que es un monstruo complicado. Es decir, ya habéis visto que he necesitado de dos objetos para poder, pues, hacerle algo. Pero bueno, vamos a ver si es por aquí. Aunque parece ser que no. Vale, vamos a continuar enfrente, ¿no? Que es donde estábamos. Así que vamos a ver. Vale, esto tiene pinta de que electrocuta. A ver, hago una puerta. Algo por aquí tiene que romperse. ¿O no? Vale, pues vamos a ver si esta se rompe. Vale, tampoco. Pues solo nos queda aquí. Es decir, aquí tiene que haber algo que nos sirva de algo. Es decir, algo tiene que haber aquí. Que a ver si nos está perdiendo. Aquí tiene que ser. Vale, perfecto. Madre mía, están bastante bien hechas algunas estructuras en el juego que no sabes por dónde es. Pero bueno, el caso es que acabamos de descubrir un nuevo enemigo que es, pues... ¿Qué te voy a decir? Complicado de narices. Es que no hay otra. Es un enemigo bastante difícil. Este es una caquita. Comparado con el otro. Este es una caquita. Así que bueno, vamos a matarlo. Ahí está, perfecto. Le cortamos la cabeza. Y ahora... Ahí está, perfecto. Se acabó. Por aquí no hay nada. Es decir, me sorprende... Este sitio es muy raro. Es decir, es muy extraño. Vale, aquí no se rompe nada. Pues tiene que ser este por narices. Ahí está, perfecto. Espero no encontrarme más a ese nuevo enemigo porque... Me ha destrozado prácticamente. Me ha quitado casi toda la vida en nada y menos. Es decir... Hace muchísimo daño. Pero bueno, vamos a... Necesito una llave para eso. Vale. Necesito una llave que tiene que estar por aquí. ¡Ostras! A ver, aparece un nuevo... Es un zombie de esos básicos. Bueno, un zombie fuerte de básicos. Es decir, son de los típicos zombies de mierda. Pero bueno. ¡No! Si te he pegado un hacha, tío. O sea, me has atacado demasiado pronto, creo yo. Pero bueno. Vale, no pasa nada. Vamos a matarlo. Ahí está, perfecto. Tengo dos balas de escopeta. Pero prefiero tener esto. Vale, tengo dos también. Lo que viene siendo, pues... Aquí no hay nada. Dos poderes más. Vale, aquí no hay nada. Supongo yo que tendremos que atacar aquí. Perfecto. Pero espérate, aclaro. Aquí hay dinamita. Vale, hace falta dinamita aquí. Entonces, en esta parte donde salían los alicates, tenemos que ir. Así que vamos a ver. Porque aquí nos pedían los alicates, ¿no? Sí, es decir... Bueno, no. Sí y no. Vale, era por aquí. Entonces esto no se puede romper. No, vale. Pues era por el lado derecho. No pasa absolutamente nada. Perdonadme si os mareo con la cámara. Pero es que es muy complicado manejar el personaje. Es decir... Como no puedo manejar lo que viene siendo el joystick. Pues es difícil. Es decir, el joystick derecho no sirve. Solo sirve para esto. Para cambiar. Así que eso es un problema. Vale. Más munición. Perfecto. Necesito... Parece que ahora estoy... A ver, este sitio, por cierto, si no lo conocéis, es un sitio bastante famoso de Londres. Y no creo más recordar. Que eran como un sitio donde murió mucha gente, ¿no? Algo pasó en una ciudad de Londres. O en Inglaterra. Algo pasó. Que mucha gente empezó a morir. Entonces, pues... Los... Esto es real, ¿eh? Es decir... La gente que moría, ¿no? Entonces los cemeterios estaban petados. ¿Qué hicieron? Pues hicieron unos túneles subterráneos. Y ahí guardaban, pues... Los huesos o los cuerpos. Y fíjate. Aquí están los... Los huesos. Y está basado en ese sitio. Así que... Guay. Pero bueno. Necesito otra llave, tío. Dios mío. 40.000 trillones de llaves necesito ahora. Y no tengo ninguna. Pero bueno. No pasa nada. A ver. Por aquí tiene que haber algo. Dime que por aquí no necesito ninguna llave. Menos mal. Vale. Ya me estoy liando muchísimo. Es decir, esto ya es un puto lío. Estoy... Para este enemigo es bastante fácil. Pero claro. Ahí está. Perfecto. Esto ya pues es bastante simple. Este creo que es el enemigo más fácil. junto con el zombie básico. Que ya no está. Pero el zombie básico. Y este creo que son los más fáciles de matar. Pero bueno. Aquí está la maldita llave. La llave 31. Que si no creo recordar mal. Era esta. Justo en esta. ¡Ostras! Vale. Vale. Ahora. Creo que el patrón es cuando se cubre, ¿no? Vale. Vamos a ver si nos deja de atacar. Vale. Ahora. ¿O no? Parece ser que no. Porque tiene mucha vida. Es decir. No es el patrón de este. Vale. Parece ser que... Hay que quitarle... ¿Qué coño? Vale. Ahí está el fatality. Bueno. A ver. Es un enemigo muy chungo para tener un fatality tan cutre, ¿no? Pero bueno. El caso es que... Eso. A ver. ¿Dónde estaba la maldita puerta 31? Tiene que estar por aquí. Si no recuerdo mal. Es decir. Esto es un puto laberinto. Esto es un maldito y asqueroso laberinto. Entonces... Entonces... Me va a costar muchísimo... Me voy diciendo... Encontrar... Bueno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es decir... Vale. Es decir... Estoy muerto prácticamente. Vale. Estoy muerto. Vale. Tengo la llave aquí. Estoy muerto. No hay más vuelta de hoja. Estoy muerto, chaval. Vale. Vale. Era aquí. Perfecto. Perfecto. Vale. Pues no he pensado... Vale. Perfecto. Esto me va a salvar la vida. ¿Por qué? Porque ya sabes que si vuelvo... Voy a seguir... Voy a continuar. No voy a cargar ni... Ni nada. Es decir. Voy a ir a saco. ¿Vale? ¿O no? Mira. Voy a... Voy a evitar lo inevitable porque voy a morir. Así que voy a hacer una pequeña transición y volvemos. Y tendré toda la vida. Y voilà. Tenemos toda la vida. Hay que aprovechar el bug. Es decir. El bug es que si tú... Da igual la vida que tengas. Si guardas y sales y vuelves a entrar en la partida. Apareces con toda la vida. Así que... Para ahorrarme el tiempo. Es decir. Para ahorraros el tiempo y tal. Pues voy a... Directamente pues... Eh, un momento. ¿Por qué se me ha puesto aquí la dinamita? Aquí hay algo. Es decir. Aquí se puede utilizar la dinamita. Porque si no... No se pondría. Es decir. Aquí tiene que pasar algo. Exacto. Vale. La dinamita. Pero claro. La puerta también... Esta llave me lleva a algún sitio. Es decir. No sé si esta es la zona principal. Voy a ir a la puerta. Por si encuentro algo... Importante. Vale. Está siempre un zombie ahí tocando las narices. Pero... Eh... El problema es que ya ahora no puedo abrir esta. Pero bueno. Yo creo que no se podría. Pero vamos a abrir la puerta. Eh... Si no mal recuerdo. Esta. Perfecto. Madre mía. La memoria. Se me está dando ahora. Genial. Espero que no sea este lo que viene siendo en la zona principal. Porque es que si no la he cagado. Pero bueno. Vale. Vale. Este es el patrón. Es muy fácil. Solo hay que esperar a que termine de... De atacarme. Para ahora... Eh... Bueno. A ver si me ataca. Vale. Tiene que empezar a gritar como una rata. A ver si... Si me deja de atacar. Exacto. Ahora cuando haga eso. Le golpeo. Y así. Sé que es un coñazo. Pero bueno. Es la única forma que tengo. Pues para que... No me quite tanta vida. Vale. Ahora... Vale. Venga. Ahí está. Golpea. Todo lo que quieras. Ahora corre. Perfecto. La mitad de la vida. Ahora. Bien. Poco a poco. No hay prisa. Yo no tengo prisa. Yo creo que vosotros tampoco tenéis prisa. Vale. 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 Esto ya está muerto. Es decir. Está prácticamente muerto. Bien. ¿Cómo se coge eso? Pues así. Vale. Aquí no hay nada. Bueno. Sí. Está aquí esto. Pero claro. Es que ya no sé si esta es la parte principal. La secundaria. Me estoy liando ya muchísimo. Esto es lo malo de... De no conocer las cosas. Pero bueno. Si esta es la zona principal. Mira. Ya está. Es lo que hay. Aunque tiene toda la pinta. Pero bueno. Voy a dar la vuelta ahora. ¿Vale? A ver si esto pues... Venga. Por favor. Venga. Madre mía. O sea. Qué enemigo más toca pelotas. ¿Eh? Vale. Es que por eso mismo. Quería evitar esto. Porque es que si no... Venga. Continúa. Poco a poco. No hay prisa. Ahora es cuando sería el suyo que empezaras a gritar. Venga. Grita. Joder tío. De verdad. Vale. Ahora. Es cuando le hago por. Perfecto. Perfecto. Vale. Creo que hay otro. Así que... No puede ser tío. Que haya otro. Venga. No pasa nada. Aquí tenemos tiempo suficiente. Ahí está. Perfecto. Venga. Golpea. Venga. 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 Grita. Por favor. Me da un coraje. A veces esto tío. En serio. Me da muchísimo coraje. Venga. Por favor. Madre mía tío. Es que a veces que se tira tres horas. Como ahora. Y otras veces que... Que tarda nada. Venga. Por favor. Venga. Por favor. Macho. Es que tío. De verdad. Es que me tocas las narices. Que te tires todo el puto día. Ahora gritas tío. Madre mía. ¿Qué? Mira. Es que... Por impaciencia me ha pasado esto tío. Por puto impaciencia. ¿Qué es esta mierda tío? ¿Dónde coño estoy? No sé dónde estoy yendo. Vale. Esto. Espero que haya vida por aquí. Es decir. Necesito vida ya. Es que tío. Me toca mucho la narices. Venga y venga y venga. Tengo paciencia pero... Acaba terminando la puta paciencia. Venga. Venga. Es por aquí ¿no? Ya es que me da igual la otra zona. Prácticamente. Me la suda. Pero bueno. Pues muere ya anda. Te den por salvo. Ala. Es que paso de enfrentarme a él porque es bastante fuerte. No puedo golpear a esto. Vale. Otra vez tío. Otra vez. Otro mierda de estos. De verdad en serio. Que pereza. Venga. Golpea. Ahí está. Fíjate. Se tira dos horas. Pegando. Soy un impaciente. Lo siento mucho. Pero es que tío. Me toca las narices. ¿Qué pasa? Venga. Seguimos golpeando. Venga. Sí. Sigue. Tú sigue. Que yo me estoy cubriendo. No me quitas nada. Ahora. Que ya está descolocado. Es decir. Ya está. Tienes ganas, ¿eh? A ver. Tienes ganas, ¿eh? Vale. Ya está. Es que ya me da igual a otra zona. Prácticamente. A ver qué por aquí. Que parece ser que no. Ah, sí. Hay una zona por aquí. Mira. No sé si hay zonas secundarias. Pero yo no voy a estar investigando todo. Porque es que si no. Ya me he perdido. Es decir. Prácticamente ya. Como esto sea un sitio secundario. Me cago en todo. Porque. No me jodas, tío. ¿Qué pasa aquí? Ya me he quedado sin poderes. Prácticamente. Y como no guarde ya. Necesito un guardado ya. Es decir. Ahí está el guardado. Creo que este enemigo. Es exclusivo de esta zona. Porque. Creo que es el verdugo. Si no recuerdo mal. Se llamaba así. Y por aquí. Hay que golpear. Vale. Perfecto. Ahora. Cojo esto. Vale. No debería de haberlo cogido. Pero bueno. No pasa nada. Guardamos. Por supuesto que guardamos. Venga. Guardamos. Sí. Bien. No tendría que haberlo cogido. Tendría que haber guardado primero. Y luego golpear. Para saber que eso era pues vida. Pero bueno. Me ha quedado prácticamente. Sin poderes. Vale. Ahí está. Perfecto. O sea. Te estoy pegando. Te estoy dando un hachazo en el aire. Y aún así. Y aún así. Me agarras. Es decir. No tiene lógica. Lo siento. Pero bueno. Ya está. Se está achantando de la hostia que le he metido con el hacha. Pero le da igual al juego. O sea. Pues ya está. Muere. Ya anda. Tomar por seco. De verdad. Este zombie. Es muy básico. Es un zombie bastante básico. Pero. No tiene lógica. Vale. Por aquí no es. Supongo yo que será por aquí. Menos mal que he guardado. Porque ya había avanzado. Bastante. Parece ser que tiene que ser por aquí. Por narices. Así que vamos a ver si es por aquí. Vale. Si es por aquí. Es que digo. Bueno. A ver. Este juego tiene físicas como el. Como la mierda. Vale. Solo nos queda una cosa. Es decir. Pegarle. Vale. Esperaré a que te vayas a tomar por culo. Y te pegará un tiro. Perfecto. Vale. ¿Ahora qué? Vale. Ahora viene uno de estos. ¿Para qué? Ya está. ¿Puede golpear con la mano derecha y todo? Vale. No pasa nada. Lo bueno es que si muero. Pues tengo. He guardado justo aquí. Así que no creo que haya problemas. Yo creo que van a venir varios. ¿No? Sí. Van a venir varios. Perfecto. Ahora va a venir. Este maldito verdugo otra vez. Vale. Pues. Tiro. Y tiro. Vale. Perfecto. A tomar por culo. Y ahora es por aquí. Por aquí. Esto no se puede saltar. Por alguna extraña razón aquí no se puede saltar. Qué leches. Vale. Este juego está lleno de bugazos. Pero bueno. Vale. ¿Qué pasa aquí? Ya está. Esto era solo para vida, ¿no? ¿Y ahora qué? Ah. Congratulation. Salvar y continuar. Perfecto. Vamos a guardar. Vamos a darle a yes. Y vamos a ver lo que viene siendo, pues, la siguiente parte del juego. ¿No? Que ya será una nueva. Ahí está. Lo siento que se vea tan pixelado, pero bueno, es que es lo que hay. Es un juego de los años de mi abuela. Bueno, de los años 2000. 2000, 2001. A finales de la Playstation 1 salió este juego. Madre mía. Está fuerte, ¿eh? El loco este. Porque hay que reconocer que este tío está loco. Porque estaba en un psiquiátrico. Vale. La música esa, espero que no me pongan copyright, aunque seguramente... Es que aquí se queda pillado. Vale, pues... Con esto me voy a despedir. Bueno, no puedo saltar tampoco. Bueno, con esto me voy a despedir. Así que no, chavales. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, si le deis un like, lo compartís. Lo agradecería un montón. Ya sabéis que si le deis un like, pues, me ayudáis moralmente. Y si lo compartís, me ayudáis a crecer. De verdad, un millón de gracias por estar otro día conmigo. Por todos vuestros likes. Todos vuestros comentarios. Y quería mandarle un saludo muy fuerte a Black Arrow y al señor Madith. Muchísimas gracias por ser miembros del canal. Por apoyarme en todos mis vídeos. Aquí abajo en la descripción del vídeo tendréis los links de sus canales. Y sin nada más que decir. Un saludo, un abrazo y hasta la próxima, chavales.